Hola Mati, muy buenas tardes, estamos acá en la casa del deporte viviendo uno de los últimos entrenamientos del básquet UDEC que mañana va a recibir a las ánimas por el juego número uno de las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol. Recordar que gracias a su buen desempeño en la fase regular UDEC tuvo la oportunidad de ejercer localía en estos play-offs de la Liga Nacional de Básquetbol. Como ya adelantamos, uno de los últimos entrenamientos, están probando las últimas piezas para ya mañana enfrentarse en un decisivo juego que se va a replicar el día viernes acá en la casa del deporte. Nosotros tenemos más detalles pero los invito a revisar en la siguiente nota. Un último entrenamiento vivió esta tarde el equipo de básquet UDEC, elenco que se prepara para recibir a las ánimas por las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol. De verdad que hemos estado preparando muy bien para lo que se nos viene. El equipo de ánimas es un equipo que está muy bien triturado. Con la llegada de Arnold se trituró de mejor manera. Nosotros de verdad que hemos venido trabajando esta semana muy bien. Los entrenamientos han sido bastante duros preparando los partidos que se vienen. Jueves y viernes en la Casa del Deporte recibirán los primeros dos juegos de semifinales. Recordar que UDEC fue el único equipo que ganó su serie de cuartos de final en partidos consecutivos y gracias a su rendimiento en fase regular aseguraron la localía. Estamos bien, llegamos bien preparados. Todo el año entrenamos duro para estas instancias. Tuvimos una buena llave anterior contra Castro. Las otras series se fueron al quinto partido, lo que nos permitió a nosotros también tener un poquito más de tiempo. Tanto para descanso como para recuperar también a Carlos Milano que venía hace un tiempito afuera. Y bueno, todos estos días han sido de preparación. Primero una preparación mental. Sabemos la instancia que estamos. Entrenamientos intensos. Los universitarios están mentalizados en hacerse fuertes de local. El equipo dirigido por Cipriano Núñez se ha medido en ocho ocasiones ante las ánimas, ganando seis de estos duelos. Siempre es lindo jugar esta instancia, más por un club como lo es, que tiene tantas historias y con un plantel que está tan afiatado. Ya son tres temporadas que venimos jugando todos juntos. Y queríamos, estábamos todos metidos y confiados de ir, que tenemos todo lo necesario como para ir por la hazaña del tri. El equipo que gane tres de los cinco partidos pactados pasará a la final de la Liga Nacional de Básquetbol y deberá medirse ante el ganador de la llave entre el Colegio Los Leones de Quilpue y Club Deportivo Valdivia. Y no solo podemos ver lo que está haciendo la Universidad de Concepción en preparación para este partido ante las ánimas, sino que también aquí en vivo y en directo, mire. Ahí está ocurriendo en este momento, por ejemplo, podemos ver algunos jugadores ahí haciendo, preparando ya lo que es este partido. Podemos ver ahí a Arteaga, por ejemplo. No me alcanzo, no la alcanzo a ver porque está un poquito pixeleado aquí lo manifesto, pero ahí lo podemos ver en imágenes, por ejemplo. Ahí está, en vivo y en directo. Pero recordemos, tal como lo señaló Denis Monsalve, la nota es el mejor de cinco juegos. Los primeros dos se van a desarrollar en la Casa del Deporte, puesto que, como la Universidad de Concepción consiguió el primer lugar en la fase regular en estos playoffs, tiene siempre la preferencia en localía, es decir, en un hipotético caso a la final. También los primeros juegos van a comenzar en la Casa del Deporte y en caso de la definición se define en la Casa del Deporte también, Denis. Sí, Matías, por supuesto, como tú bien decías, el mejor de cinco juegos pasa a la final y se va a enfrentar al ganador entre la llave que se defina entre Club Los Leones, Deque y Pue y Valdivia, otras semifinales que también son bastante potentes y enfrentan a dos grandes equipos. Como ya mencionábamos en la nota, la Universidad de Concepción fue el único equipo que llegó a cuartos de finales ganando sus tres partidos consecutivos ante Castro, que también estuvimos acá en la Casa del Deporte en esos partidos, así que va a preparar lo mejor para enfrentarse a las ánimas, que ya logró vencer en seis oportunidades en los últimos cuatro años. Como bien decía en la nota también, Carlos Milano se viene recuperando en una noción, pero ya estaría al 100% para poder enfrentar estos dos juegos. Estamos mañana jueves a las 20, 30 horas y el día viernes a las 20, 30 horas. Obviamente lo ideal es poder ejercer de buena manera la localía y dejar esos dos primeros puntos acá para ir con más tranquilidad a la visita que se realiza en Valdivia. Y en la otra llave se enfrentan los Leones de Quilpue frente a Valdivia, dos equipos de Valdivia. Recordemos que las ánimas también pertenecen a aquel lugar, entonces Concepción, Valdivia y Quilpue están llegando a estos cuartos de finales, válidosos por la Liga Nacional de Basquete. Ahí estamos, por ejemplo, viendo en imágenes cómo se está desarrollando ya el último entrenamiento de cara a lo que va a ser mañana. Le recordamos también y también queremos pasar a ver ahora lo que tiene relación con las entradas. ¿Dónde usted puede comprar las entradas para poder asistir a este evento? Bueno, le comento que a través de la página Ticket Plus puede usted acceder a todo lo que tiene relación con la compra de entradas para poder asistir a este encuentro. Le recordamos también que desde el equipo nos mencionaron que quieren tener la casa del deporte llena. Necesitan el aliento de la gente. Recordemos que este ha sido un año histórico para la Universidad de Concepción con ese paso también a fase definitoria en la BSLA, la Basketball Champions League Américas, y que busca el tricampeonato. Así que ahí está, Denis. También tú has podido, por ejemplo, ver cómo ha sido el entrenamiento, cómo están los jugadores, cómo, qué nos has podido detallar, qué nos puedes detallar al respecto. Sí, mira, Mati, llegamos hace un rato y ellos partieron en el entrenamiento, bien digo, haciendo táctica fija, entrenando con bastante intensidad, como lo adelantó también Santiago Gómez en la nota, el asistente técnico de Basket UD, como ya decíamos, son partidos decisivos, podrían, y están ilusionados también con el tricampeonato de la Liga Nacional de Basketball, por eso están entrenando con mucha intensidad para lo que va a ser el partido de mañana y del día viernes en la Casa del Deporte, como ya adelantabas, las entradas están a la venta. Y los otros partidos van a ser el lunes 5 y martes 6 en el Municipal Antonio Azurmendi, en Maldiga. Y en el caso de que se empatará la llave, el último partido se juega el sábado 10 de junio acá en la Casa del Deporte para definir esa llave. Esperemos que, obviamente, la Universidad de Concepción pueda ganar los dos partidos de local para ir con más tranquilidad a su visita Valdivia. Ahí está Deniso Monsalve, muchas gracias por este despacho y también le pedimos a nuestro camarógrafo Claudio González que panea ahí un poquito para poder ver lo que está ocurriendo en estos momentos. Se le recordamos que nosotros también vamos a estar mañana junto a la Universidad de Concepción para que usted pueda informarse con nosotros acerca de los resultados ya de estos cuartos de final de la Liga Nacional.